En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un dignatario, que, arrodillándosele, delante de él le dijo, Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. Jesús se levantó. Seguido de sus discípulos fue con él. En esto, una mujer, que padecía hemorragias desde hacía doce años, se acercó por detrás de Jesús y tocó el borde de su manto, pues pensaba para sí misma, Con solo tocar su manto me curaré. Pero Jesús se volvió, y al verla le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En aquel mismo instante, la mujer recuperó la salud. Cuando Jesús llegó a la casa del dignatario, y vio a los flautistas y a la gente que se lamentaba, dijo, Salgan de aquí. La muchacha no está muerta. Está dormida. Al oír esto, todos se rieron de Jesús, pero él, después que salió la gente, pasó adentro, tomó a la muchacha por la mano, y ella se levantó. La noticia de este suceso, se extendió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy lunes, 6 de julio, encontramos dos milagros de Jesús. El primero, encontramos la curación de una mujer que sufría de hemorragias. Algunos que estudian la palabra del Señor, piensan que esta mujer pudo haber sido la Verónica, que después fue la que, la tradición nos dice, que enjuagó el rostro de Jesús allí, durante la ida del Calvario, cuando Jesús llevó a la cruz. Esta mujer, con solo tocarlo, se sanó, y también fue por su fe. Jesús se voltea y le dice, ánimo mujer, por tu fe te has curado. Y esto me hace pensar algo. Hoy todo el mundo está atento ante la enfermedad, tiene miedo a la enfermedad, y hay que cuidarnos de la enfermedad. Claro que sí, pero pienso también que la fe, que mueve montañas, que cura enfermos, que sana dolencias, también puede curar, no únicamente a los enfermos, de enfermedades físicas, sino también a enfermos espirituales. Hay que tener fe, pero nunca podemos dudar, porque la duda es eso que nos hace perder de una manera u otra, ese milagro que le estamos pidiendo al Señor, la sanación. Si verdaderamente tuviéramos fe, por muy pequeña que fuera, y fuéramos tan seguros de nuestra fe, haríamos, en el nombre del Señor, seríamos instrumentos para que Él obrara para hacer milagros, para que el Señor curara a través de nosotros. Tristemente, por nuestra falta de fe, no lo hacemos. Y hacemos como estas personas que se rieron de Jesús, cuando Él decía que la niña, esa muchacha, la hija de este hombre, dignatario, o sea, un hombre que tenía clase alta, un político clase alta, un hombre con poder, que se arrodilla ante Jesús, se humilla, aunque este hombre tuviera mucho dinero, todo lo tenía a su alcance. Pero se arrodilló y se dio cuenta que simplemente era una criatura humana y que necesitaba del amor de Dios. Hermanos, confiemos en el Señor. Él siempre nos escucha. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Ten fe. Ora en este momento junto conmigo, pero ten fe, nunca dudes, porque la duda nos aleja de Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda más fe. A veces predicamos o decimos que Tomás, el apóstol, era un incrédulo, pero cuando uno se medita a sí mismo, se da cuenta que uno también es hasta más incrédulo que muchas personas. Necesitamos tener fe, nunca dudar. La fe es un don del Espíritu Santo, por lo tanto, hay que pedirlo. Es un fruto del Espíritu Santo. Pidámoslo todos los días. Pidámosle el don de la sabiduría para así comprender a Dios. Oro para que en ese momento el Señor pase por tu casa, pase a través de los medios de comunicación. El que entró y no quiso forzar las puertas, Él entra hoy a tu corazón y te sana desde lo más profundo. Y sana a tu familia, sana a tus hijos, las personas que más quieres. Pidámosle también a nuestra Madre, la Virgen María, que nos acompañe por los caminos de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.